Hola, bueno, nos estamos preparando para el Open Málaga, que se va a desarrollar del 2 al 3 de noviembre en España. Queremos agradecer a la Federación Española de Taekwondo, Pato Ferrando, Maximiliano Montiel por su invitación y a todos los instructores de la Asociación Malagueña que nos están esperando para compartir este evento de Taekwondo junto a una delegación argentina que vamos a viajar, integrantes del Instituto de Taekwondo Profesional GMG, Fernanda Sanchis, campeona del mundo en Australia, últimamente en Alemania junto a la selección argentina, viaja junto a nosotros Alan Rafael y Luz Mila Suárez, representantes del Instituto en Rosario, escuelas amigas como la Escuela Ética, el Sabonín Leonardo González que va a viajar también junto a Infantiles que van a hacer sus primeros pasos a nivel internacional para buscar experiencia y desarrollarse pensando a futuro, a futuros campeonatos internacionales, por ejemplo como la Copa del Mundo y el Campeonato Mundial. Así que bueno, Fer, ¿quieres contar cómo nos estamos preparando? No, muy agradecida a todas las personas que me permiten enfrentar este desafío, como dijimos es una nueva experiencia que nos estamos enfrentando y agradecer a las personas que hicieron posible que nosotros nos podamos enfrentar a estas nuevas experiencias, lo cual enriquece mucho sobre todo nuestra carrera deportiva, empezar a salir de la estructura de Mundiales y Copa del Mundo y poder tener el roce con los campeonatos europeos seguramente nos van a nutrir mucho, así que de mi parte agradecer a toda la familia GMG que siempre nos acompaña, nos impulsa, nos empuja a que podamos llevar a cabo estos objetivos y nos espera para poder continuar luego con las clases, a las personas que nos dan apoyo para que estos objetivos se concreten, ML Sport, SCAT con su indumentaria que siempre me está brindando el apoyo para poder entrenar, RC de Cargas que también te acompaña en todo momento, la verdad que estoy muy agradecida a ellos porque hacen que este camino, que es un poco difícil para el deportista, se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Así que muy agradecida y ansiosa para ver de qué se trata este desafío. Bueno, también quiero aprovechar para saludar a todos los instructores que se hicieron presentes en el circuito de competencia que organizamos junto al instituto y todos los profesores, instructores de la asociación Grupo ADEA y del Instituto de Recuerdos Profesional. Gracias a todos por haber hecho posible este nuevo evento, esta quinta edición de un evento innovador, donde se busca la superación de cada uno de los competidores. Y creo que un poco ese es nuestro objetivo como instructores, buscar siempre superarnos, buscar a través del entrenamiento, a través del taekwondo, objetivos grandes para lograr y bueno, ir buscando el crecimiento en cada uno de nosotros. Gracias al maestro Luis Gadea por darnos la guía y el acompañamiento para hacer posibles estos sueños, estas metas. Al Gran Master Marano por permitirnos la posibilidad de inscribirnos y hacer todo lo posible para que estemos presentes en este nuevo campeonato. Así que bueno, vamos a ver un poco del entrenamiento que venimos realizando junto a Fernanda y les vamos a mandar información desde España para todos los que nos están siguiendo y están deseando lo mejor para nosotros. Muchas gracias, Daekwondo Argentino y Alejandro Tiratel. Gracias. Gracias.